¿Querés ver el momento en que Diego entra a la casa de gran hermano? Sí, ya. ¿Ya lo querés ver? ¿Lo quieren ver en casa? ¿Quieren ver a Diego Maradona, el 10? El Diego de la gente, como dice su libro. ¿Entrando a la casa de gran hermano? Vamos a verlo. Mirá cómo estaba, una pinta. Ahí viene Diego. Buenas, buenas. Sean muy bienvenidos a TV Retro, donde en estos minutos vamos a desmenuzar la verdad de una historia que tiene más de 20 años y de la que aún hoy se sigue hablando. ¿Qué fue lo que le dio Diego Maradona a los chicos de gran hermano 1? El mito popular es que tiró una bolsita de lo que conocemos como merca, fa, 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 merluza, tiza, pala, falopa, papuza, cameruza, milonga, ricarda y así podría seguir por un largo rato. Pero primero recordemos el momento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El brother es terrible ese brother. ¿Quién es la foto? ¿Cómo es la historia ahora? Me tiene cagando. ¡Vamos! 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 ¡No me manden al frente! ¡Boludo! ¡Vamos! No me interesa! ¡No me manden al frente! ¡Vamos! 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 ¡V echas, boludo! ¡Boludo! tan locos a estos pibes que estaban encerrados en esa casa cigarrillos, claro es que este grupo especialmente se la pasaba fumando y comiendo bueno, mucho más tampoco podían hacer ahí encerrados y siempre la falta de puchos había sido un tema que había generado mucho mal humor pero mejor te lo cuenta Marcos Borbán el productor general del ciclo cuando está por entrar a la casa hay un momento que es la polémica de la que hablamos, de la que vengo respondiendo hace 20 años que es, los pibes adentro de la casa habían perdido la prueba semanal, había una regla que era una prueba semanal sobre la cual vos aportabas parte de tu presupuesto para comer si ganabas, tenías más plata si perdías y estos habían perdido la prueba dos semanas seguidas con lo cual estaban cagados de hambre pero además, era un grupo muy adicto al tabaco muy adicto al tabaco todos eran muy fumadores y se habían fumado todos los cigarrillos estaban sin cigarrillos hace 10 días y estaban muy desesperados ya se estaban fumando la alfalfa de la vaca envuelta en papel higiénico y alguien dijo si Diego entra sin cigarrillos se lo van a fumar a él con lo cual agarramos dos atados de cigarrillos rubios que eran los que fumaban en la casa y algo que nadie se acuerda pero que en aquel momento era cotidiana como los cigarrillos son chivos y estaba prohibida la publicidad de tabaco adentro de la casa nosotros los envolvíamos en un papel blanco entonces si mirás Gran Hermano 1 siempre vas a ver arriba de mesas atados de cigarrillos envueltos en papel blanco cajita blanca que eran los cigarrillos sin la marca le damos dos a Diego Diego entra los esconde y ahí está la eterna polémica de que cuando entra empieza a joder y que yo que sé cuánto los tira así los pibes se tiran de cabeza alguien los pone en video cortado y dicen Maradona le da cocaína a los pibes no no le dio cocaína a los pibes le dio dos atados de cigarrillos rubios esto salió en vivo por Telefe el video que está en Youtube tiene las tres pelotitas imaginate que vos tenías todo América Dallon Real todo el mundo Canosa en Canal 9 todos mirando lo que pasaba en la casa de la mamá y nadie dijo que le dimos cocaína a los pibes es absurdo absurdo completamente le dio cigarrillos todo el mundo lo vio veinte años después lo cortás lo pones en Youtube y se convierte en una fake news un absurdo total pero esto no es todo gente porque este año en un vivo que hicieron Tamara Paganini y Gastón Treseguet el ahora productor le agregó un condimento a la historia no teníamos nada de comer seguí ¿y qué pasó? y lo mandaron al Diego con un asado no teníamos para comer no teníamos para fumar nada estábamos en quiebra habíamos perdido una prueba semanal estaba por Brahma estaba auspiciado por Brahma entonces entró claro con una campera de Brahma bueno entró lo que pasa es que se notaba que el Diego estaba estaba uno estaba no sabía si estaba tan excitado como nosotros muy excitado claro pero la transpiración era delatadora entonces entiendo que la gente piense que tiró marca pero imaginate que no no era marca no pero ¿te acuerdas cuando empezaron a hacer el Televín que el Diego tiró algo adentro a blanco una bolsa con algo blanco adentro a la casa no sé qué y empezaron a hacer el famoso Televín me parece que Fernando o algunos pensaron que sí era antes de de saber que era sal porque uno gritó yo no sabía si eras vos o si eras Fer que gritó alta tiza claro alguien gritó y de ahí claro guardala guardala vive la confusión pero aparte es un chiste que podía haber hecho yo también podía haber dicho eh alta tiza pero por el pero en realidad ¿qué era lo que tiró el Diego adentro de la casa? era la sal para el asado que ahora te dice claro ¿quién te va a creer ahora que entró sal? es como dale boludo ¿pero cómo me estás jodiendo? ¿qué? ¿qué? no entró sal era era un paquetito blanco que era la sal para el asado que nos faltaba porque en la compra no la habíamos no la habíamos podido mira boludo se te se te mezcló o sea no sé qué te pasó ¿estás bien? ¿viste gran hermano? ¿uno? ¿qué? lo que entró el Diego no era sal y que era una tiza entonces menos mal no vale es que nosotros estábamos ¿no te acordás? para ver si si porque o estoy loca o porque aparte yo ¿por qué me voy a poner tan contenta por sal? o sea yo estaba desesperada por fumar sal las dos ¿la qué? las dos puchos y sal ah de la sal no me acuerdo pero cuando el Diego hizo como que y dejó caer una bolsa ni siquiera la sacó dejó caer la bolsa ahí suena una alta tiza que no sé si creo supongo que habrá sido Fernando y ahí cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos el tema es que estábamos desesperados de fumar fue la semana que fumamos té que desarmamos un saquito de té y nos fijamos si podíamos fumar el té claro y bueno gente hemos llegado al final nunca va a quedar claro si eran solo puchos o si hubo un poquito de sal para el asado pero queríamos recordar este momento histórico del primer gran hermano no se olviden de suscribirse al canal y seguir a TV Retro en Instagram si quieren ver más de nuestra querida televisión argentina hasta pronto